Y el humo que emana de Cerro Patacón, producto de un nuevo incendio en esta ocasión de neumáticos, ya provoca algunas molestias en la población. Einar Valdés le da seguimiento a este tema y conversó con algunos expertos. Einar, cuéntanos más. Buenas tardes. Buenas tardes. Y continúa el Cuerpo de Bomberos atendiendo el incendio generado en el depósito de neumáticos en Cerro Patacón. Un incendio que se generó el pasado miércoles de cenizas y que está provocando que diferentes sectores de la ciudad se llenen de humo. Frente a esto, conversamos con un doctor del Ministerio de Salud que nos brinda algunas recomendaciones para evitar las afectaciones producto de la inhalación de este humo. Escuchemos. Si recomendamos a las personas que están aledañas o cercanas a lo que es esta quemadura de llantas, tratar de protegerse, utilizar mascarillas, eso evita de que se inhalen esta cantidad de humo que es tóxico para el sistema respiratorio. Eso produce una inflamación de las paredes, ya sea de los bronquios, y se va hasta las paredes que cubren los alveolos, y en ese sentido se inflaman, produciendo una secreción de factores inflamatorios locales, histamina, y eso hace que se produzca mucho moco, y por ende también propicie infecciones. Es importante mencionar que en este caso, en este segundo incendio registrado en Cerro Patacón, no se descarta mano criminal que pudiese haber provocado esta situación, como dijimos anteriormente, en el depósito de llantas de este relleno en Cerro Patacón. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.